Damos la bienvenida a Gabriel Leconte, que es el director del ComNAS Paraná. A Graciela D'Alessio, que es la vice de Leconte. Bueno, ella va a ser la nueva coordinadora, Josefina. Gracias por estar a los funcionarios, a Tupo, que nos está acompañando. Y bueno, te dejo ya en tus manos a Tupo. Bueno, pero no tengo acá la resolución, no se está tan bien. No, 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 no. Bueno, gracias Nancy, agradecerle a la autoridad del presente, a Martín también. Además, bueno, recién hablábamos, venimos de nuevo ya, nosotros también, de poner sus reflexiones al coordinador de allá y hablábamos con Graciela que es un placer poder encontrar ya con el plantel de coordinadores casi completos. Sobre todo marcando esto de que inició Marisa, con la gestión anterior, de un proceso de descentralización muy fuerte, de continuar en esta línea, profundizar algunos convenios con áreas de niñez en distintos municipios. Ahora que hemos tenido la reforma de la ley de municipios también, esto es un desafío grande, un desafío muy grande que va a tener vos también en esto de lo que decíamos de las políticas provinciales que nosotros podemos diagramar en el consenso con las autoridades provinciales, cómo poder adaptarlas, ¿no es cierto?, a cada particularidad del territorio donde para nosotros los coordinadores son el eje fundamental. El eje fundamental no solamente en cuanto a las políticas provinciales, sino en cuanto a la promoción de derechos dentro de las demás áreas de niñez que estén en el departamento, adaptando determinados programas, ¿cierto?, podemos hablar de algunos como Crianzas Indoleses, que supongo que vamos a seguir en este rumbo de generar estos talleres de participación de instituciones intermedias, pero donde la guía técnica de ustedes marca la diferencia y adapta estos programas a las particularidades del departamento que coordina. Para la raza de la opinión, voy a mandar mucho en el tema, desde ya que seguimos planteando una presidencia, una gestión provincial de puertas abiertas, de mucha presencia, dejando con los diputados, con la coordinadora, no solamente nosotros desde la cabeza de esto, sino los dos directores provinciales, fortalecer el ámbito de la presidencia, pero preferimos también llamarlo en base de cuidado, porque no solamente tenemos que apuntar a las presidencias tradicionales, sino que hoy la lógica de la intervención y del sistema de protección nos lleva a que adaptemos nuestras intervenciones a otros espacios de cuidado, espacios de cuidado más abiertas, de primera infancia, que sean mixtos, que se trabajen en la perspectiva de género, seguir trabajando en estos protocolos que también le han hecho a las intervenciones, no es cierto, como el de abuso sexual infantil, trabajar en el tema de maltrato, que también va a ser un gran desafío. Así que bueno, desde ya estar a disposición como cabeza de este organismo, y ser el primero que en cuanto lo convoque pueda estar, no solamente yo, sino Graciela, que la idea es gestionar juntos esto, y bueno, los dos directores, que uno ya está definido, que es Gonzalo Penco, es psicólogo también de carrera en el organismo, que es quien va a estar a cargo de los espacios de cuidado, y a la otra dirección le estamos dando una vuelta, sobre todo tendiendo a fortalecer la coordinación, la descentralización, trabajar junto con los coordinadores todos los temas importantes, como salud mental, abuso sexual, violencia, y todas las perspectivas de género que se den, en una propuesta en la que participe toda la provincia, todas las cabeceras departamentales, y a la vez ustedes lo puedan bajar a las áreas de niños. Ya que bueno, muy agradecido y muy contento de poner en funcionamiento una coordinación más, y desearte toda la suerte y te vamos a acompañar en lo que necesites. Bueno, muchas gracias. Bueno, José, Graciela, si querés compartir las palabras de Gaby, la verdad que sí, la idea es, bueno, trabajar en forma conjunta, ¿no?, desde el territorio, desde lo que son cuidados, sí, en las residenciales, y sobre todo trabajar en el tema de las condiciones que tienen que haber medido. Bueno, pero ya trabajaremos juntos, y juntos con todos los actores de coordinación, ¿verdad? Sí, por ahí otra cosa que no queremos dejar de remarcar, y lo marcamos en Nuevo Yago, en el turismo reciente, entender que esto es un sistema de protección, que no es solamente COMPRA, que acá está atravesada educación, salud, las instituciones intermedias, la ONG, ya que un gran desafío para vos va a ser involucrar la mayor cantidad de actores en este sistema de protección, que sí, está en cabeza nuestra, pero es imposible lograrlo sin la ayuda de todas las partes. ¿Ves? Sí, bueno, bienvenida y a otro otro punto. Bueno, antes de todo, muchas gracias por la confianza depositada, la verdad, me sorprendió, hace 10 años, ya no estoy acá en Federal, me quedé en Paraná, trabajaba allá, siempre me gustó todo lo relacionado al derecho de familia, los niños, los adolescentes, hacían mucho ese trabajo también allá en Paraná, de la parte de, como abogada, vamos a decir, ¿no? Así que bueno, tengo ganas de trabajar, sí, me va a costar un poquito al principio, organizarme sobre todo, porque veo que está como todo, hay muchas demandas, muchas demandas en un ratito no vaya. Y bueno, vamos a ponerle todas las ganas y todo lo que sean buenas recomendaciones y ganas e iniciativas y que sean propuestas buenas, las vamos a tomar y vamos a tratar de hacer lo mejor. Bueno, bueno. De mi parte, muchísimas gracias a todos y le pido agradecer por ahí al trabajo que hizo Leandro dentro de lo que él pudo trabajar y hacer. Agradecerle a Martín, que hoy también vino a poner funciones en la parte de educación, así que tenemos hoy dos funcionarios provinciales en el departamento. Eso demuestra el interés y la importancia que tiene el departamento para lo que es el gobierno provincial. Pedirle a cada uno de los que están trabajando acá que acompañen a Josefina, porque que esto salga adelante, como ustedes me han planteado también muchas inquietudes, de que esto se resuelva, dependen también de ustedes. No solo de ellos, sino también de cada uno de los que están trabajando acá. Así que tú, no sé si querés decir alguna palabra. Sí, no, simplemente felicitar a Josefina por este hermoso cargo que tenés ahora. Yo creo que te conozco desde que eras chiquita, chiquita. Bueno, y sé la sensibilidad que tenés para con las criaturas, la familia, los niños, con todo eso. Y después te tuve de alumna en la escuela agrotécnica. Así que la conozco lo suficiente y creo que va a estar muy bien ubicada. Felicito a Nancy por la elección que has tenido de ponerla a ella. Y vos recién hiciste un comentario, le dijiste que te va a costar un poco al principio, pero también tenés que recordar que no estás sola. Que tenés un grupo hermoso que te va a acompañar. Y estamos todos para estar al lado tuyo. Segundo. No, por favor. Aplausos. 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 Aplausos.